Bueno, amiga, el tutorial que tengo de este bolso, lo tenéis aquí, os sale una I y sabéis cómo hacerlo, pero iba a poner dentro de ese tutorial de cómo saqué el molde de este bolso, ¿no? Y ahora lo voy a explicar y os voy a explicar cómo sacar molde de otra forma, ¿vale? Este bolso que lo tenéis aquí, el tutorial, sale con el ratón, le dais con la I y os sale el tutorial de este bolso. Y si es con el móvil o la tablet, con el dedo le dais a la pantalla y os sale una I. Y ahí le dais otra vez y os sale cinco tutoriales, ¿vale? Y uno de ellos es este. Bueno, ¿cómo saqué el molde de este bolso? Así lo saqué, ¿no? Entonces, es muy simple. Esta boquilla tiene 19 centímetros, yo ya no la encontré plateado, por eso os digo que es muy difícil que consigáis una boquilla igual que la mía y por eso yo no dije cómo se reducía, cuánto iba a reducir los laterales, porque depende de vuestra boquilla, ¿vale? Entonces, esta tiene 19 centímetros, que es igual que esa. La encontré en dorado. 19 centímetros, ¿veis? 19. Es para que sepáis la medida que tenía mi boquilla. Bueno, como lo saqué es muy simple. Coge, coge, dobla el folio por la mitad. Yo lo voy a doblar por la otra parte porque va más justo por la mitad. Lo ponemos bien y doblamos. Esto lo podéis hacer con la tela, con piel, y podéis haceros un bolso perfectamente con tela o con piel. Lo ponemos, lo centramos. Vemos cuál es el medio de nuestra boquilla. Si queréis medir, pero más o menos calculáis. Se ve claramente que ahí está la mitad, ¿no? Entonces, cogeis y por dentro Si no se mueva Por dentro dibujáis el arco Y ahora Es vuestra creación. Ahora ya podéis hacer lo que queráis. Entonces, si lo queréis Que se abra más O se quede así en resto Para abajo O queréis que se quede en forma bombada Como hice yo. Entonces, yo hice así Abrí y hice esto. Entonces, ahora lo dobláis así Y cortáis Por la mitad Dobláis otra vez papel Y así los dos lados salen iguales De esta forma también podéis calcular Haciendo este molde Podéis calcular el número de cadenetas ¿Veis? El número de cadenetas que tenéis que realizar. Normalmente no hay que llegar hasta el mismo final Porque este lo hice en tipo ovalado La base Entonces, como vamos a aumentar No hay que llegar hasta el mismo final ¿Vale? Esta es una forma Luego tenemos una cuadrada Esta podéis hacerla más pequeño ¿No veis? Que está así Lo queréis más pequeño Que no sea tan pronunciado Lo hacéis aquí ¿Veis? Que queréis que se quede resto Eso ya depende de vosotras Cómo queréis la forma Lo queréis circular Que también circular quedaría muy bonito Pero hacéis un lado nada más Hacéis un lado nada más Lo dobláis y cortáis Otra de Este mismo Pues Este hacemos lo mismo Este necesitaría otro folio más grande Por ejemplo Yo necesito un folio más grande Que cojo dos folios Ponemos dos folios Y cogemos Y le ponemos el Y ya podemos hacer el dibujo que queramos de él ¿Veis? Ya le he puesto pelo Si no Ponéis un papel de publicidad Será por papel de publicidad que tenemos en nuestros buzones Y ya está Hacéis lo mismo Otra vez Dibujáis Esto sobre todo sirve para los que hacen bolsos de tela Pero también nos sirve mucho para la que hacemos el ganchillo Aquí pues lo mismo La misma forma O hacemos Que nos salgamos más Y queremos hacerlo Aquí como un triángulo Y resto para abajo Y así Me salgo de cámara ¿Veis? Otro bolso muy bonito que saldría Hermoso Este sería un bolso enorme Enorme O sea que de pequeño no tendría nada Este saldría un bolso 26 Por 37 Imaginaros Un bolso enorme Que queréis hacer un pequeño bolso a lo mejor O una funda de gafas Tejida O con tela Hacéis lo mismo Siempre Siempre tenemos que doblar el folio por la mitad ¿Vale? No se olvide eso Siempre por la mitad Pongamos mitad Y aquí queremos hacer una funda para nuestra gafa O nuestro móvil Lo que queramos Yo haría otra cosa Pero bueno Cogemos una regla Queremos que nos quede más resto Así Y aquí podéis hacer una funda de gafas Funda de gafas Funda de De lo que queráis ¿Vale? Lo ponéis por la mitad Y lo cortáis Que lo he doblado por donde no es Ahí Y ya está Cortáis Y os sale una funda de gafas muy lenta ¿Veis? Y así podéis calcular Las cadenetas que necesitáis Y el largo Cuando tenéis que parar Cuando estéis teniendo Con crochet Con tela es fácil Pero con crochet es más complicado Pues de esta forma podéis Hacerlo con más facilidad ¿Vale? Lo estoy haciendo dibujo Para que veáis Que puede hacerse de muchas formas Ya que me he equivocado Y no he hecho el vídeo Como tenía que hacerlo Pues estoy dando ideas Este igual Este por ejemplo Podemos Hay que doblar por la mitad Y esta es la misma operación ¿Vale? Y ya Vosotros ya Vuestra creación Vuestra imaginación Aquí yo haría esto Y le pondría con una regla Mira que lindo quedaría Así Este ¿Veis? Así podéis crear El dibujo De vuestro bolso Vuestro patrones ¿Vale? Lo cortamos Lo he puesto al fondo negro Para que lo veáis mejor ¿Veis? Este otro Que tiene corazoncito Pues lo he dejado así Como he terminado Más coqueto Este es el que realicé Que es este bolso ¿Veis? Me guié más o menos de la forma Me sirvió para saber Las cadenetas Y la altura que iba a parar Y más o menos Para saber la apertura De la boca Que es todo esto Entonces yo calculé Y entonces me vino bien Este es uno Este es otro Este es El grandote que hemos hecho ¿Veis? Enorme Este es bastante grande Este se puede hacer con trapillo Y Cuadrado Terminado Más moderno Más art deco Y Nuestra funda de gafas O lo que queramos O va a ser un pequeño Monederito Y ya está ¿Ves? Y este en particular Va a ser un vídeo Que voy a hacer Igual que el bolso rojo Va a ser en privado Y va a ser Una técnica Cepillando De una forma diferente La anilla Que no se ve por aquí Por internet Y va a parecer Como tipo Escama Parecerán Que es tipo Escama Precioso También un bolso Para fiesta Que va a quedar Muy lindo Pero ese será igual Que el bolso rojo Tiene mucho trabajo Y son diseños míos Y el que lo quiera Tendrá que Pedirme el tutorial Venga Gracias por verme Y perdona Que no haya puesto El patrón En el vídeo Cuando lo estaba haciendo Pero Da igual Aquí lo tenéis Ya sabéis Como lo he hecho aquí Y así Os podéis hacer una idea De cómo podéis hacer Vuestros patrones Y cómo podéis empezar Las cadenas Para poder realizar Los bolsos Venga Hasta luego Y muchas gracias Por verme Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video